Hola, estamos en un nuevo día. La verdad, como pueden ver, mi carita la pasa una noche muy, pero muy mal. Tampoco sabremos, pero sí me dolió bastante la barriga. Es que ayer comí demasiado, no sé si eso me afectó. También luego me comí un helado. Ay, sí, uy, no, Sambo, ¿cómo se come un helado luego de haber comido tanto? No, ustedes saben que yo soy un hambriado. Y luego de algo salado me gusta algo dulce y un heladito caía perfecto. Pero bueno, por eso hoy vamos a comer un poquito, suavecito, para que mi cuerpo esté tranquilo y ya no tenga que digerir tanto. Por eso me hice estos huevitos. Bueno, ni huevitos. Dos yemas de huevo acompañado con pollo, zucchini y cebolla. Se ve una delicia. Como saben, tengo bastantes yemas de huevos haciendo el reto de ayer. Ya que el reto de ayer era un desayuno con 15 claras. Imagínense que quedaron 15 yemas. Acá ya gasté como dos o tres, acompañado con lo que les dije. Muy rico. Esto verde se llama calabacín o zucchini. Es una delicia. Me gusta más el verde que el amarillo. Pero bueno, acá están las calorías. Como pueden ver, no muchas. Más que todo por la yema, porque la yema es la parte que más calorías tiene el huevo. Pero ya mucha charla, no voy a comer esto. Descanso un poquito y si me siento con ganas voy al gimnasio. Y si no, pues voy más rato. Quiero entrenar con toda. Y si no, pues voy a comer esto. Última. Casi quedó rojo. Uf. Ustedes saben, los lunes son días de torso. Siempre comienzo con un ejercicio de juntar el pecho. Pero la misma máquina no está acá. Ya que es la primera vez que trabajo un lunes en este nuevo gimnasio. Pero esta me gustó, pero no me gustó tanto. Hay otra opción que está al lado. Esa la voy a probar el próximo lunes y decido si me quedo con esta o con la otra. La que me haga sentir más el pecho. Pero voy a tomarme un descanso de dos minutos y seguimos con la rutina. Recordemos que hoy toca torso, como mencioné. O sea, espalda, hombro, bíceps y pecho. Es un día largo y ya es un joven. Ya van a ser las 10 y 20 de la mañana. Me cogió bastante la tarde porque siempre me dolió el estómago por un ratito. Pero ya ando excelente para llegar al fallo. No sé si la vieron, pero hice más de 10 repeticiones. Casi hago 11. Uy, no sé. No sé si ando con mucha fuerza por todo lo que comí ayer. Pues esta máquina es un poquito más liviana. Pero no es la misma máquina. Es igualita, igualita. Vamos a ver cuántos hago. Siempre luego hacer bastante hago unas 7, 6. Vamos a ver si aumentamos fuerza. Uf, 9. Si ando con más fuerza. Uf, es que ayer comí demasiado carbohidrato, entonces tengo mucha energía. Uf, última. Uf, uy, no solo pude hacer 7 repeticiones. Cambié agarre. Yo sé que se dieron cuenta porque el agarre es así. Y se siente demasiado bien. El normal, que era este, lo sentía bien. Normal. Pero con este siento más que toda esta parte y la de en medio. Me encantó. Los dos nuevos agarres creo que los voy a cambiar. Lo que no sé si con este agarre trabajo más los dorsales. Porque si trabajo más los dorsales, ya no hago el otro ejercicio de cerrado, sino que hago un remo. Para así trabajar toda la espalda. Voy a ver. Pero en general, con este agarre siento toda la espalda. No solo las dorsales. Pero sí me gusta. Me hace sentir una sensación muy bacana. Recuerde que esa es la clave. Que usted sienta que está trabajando el músculo que quiere trabajar. No que se pone a hacer un ejercicio y debe de sentir la espalda. Está sintiendo el tríceps o el brazo. Eso significa que no está funcionando. Pero bueno, ya vamos a terminar. Tomo un descanso de 3 y vamos para el último ejercicio. Estoy sudando. Acá subo demasiado. Ya. ¡Gracias! Una más Por fin Casi que no termino Ya es un lasque 11.40 ya habrá de almorzar Ya sé que me voy Tengo un hambre Pero no, solo me falta una serie Y me voy de una a la moto y nos vamos a la casa a comer el post-entreno, aunque el post-entreno ya es el almuerzo literal, me tardé mucho, pero bueno. Lo bueno de ser precavidos y es que dejé todo listo, uff, qué delicia llegar, solo coger el plato y comer, porque hasta ya lo había servido, miren esta belleza, es una ensalada de coliflor con col morada, habichuela y bastante pollo, es algo simple, fácil y sobre todo ligero, porque como saben, ayer por la noche me olió el estómago y hoy quiero comer suavecito, lo acompaño con un vasito de agua, ah, y mire, más ensalada sobró, hay mucha, mucha ensalada. Esto era lo que yo comía más que todo a finales de mi definición, cuando ya tenía que comer muy poquitas calorías, esta era mi comida, o acompañado con un carbohidrato de calidad como abeja, habichuela o así, pero en sí esto era, porque miren, es poquitas calorías y es harta comida, si ustedes están en definición o quieren bajar peso, en pocas palabras, por si no saben qué significa definición, es bajar el porcentaje de plaza, o sea, bajar peso. Esto es una recomendación muy viable, porque es mucha comida, llena bastante, es muy nutritivo y ya eso sería todo, vamos a comer, hoy voy a comer poquitas calorías, porque no quiero comer mucho, aunque yo sé que luego me dará hambre, porque ustedes saben que yo soy un hambriado, pero ni modo, vamos a probar. Esto es una delicia, el aderezo es yogurt llego con mostaza, un poquito de stevia, limoncito y salí, una belleza. Y lo mejor es que esto ya lo tengo en receta, entonces hoy lo voy a subir, entonces cuando estén viendo este video ya tienen la receta, pero ya, mucha charla, gracias por ver hasta el final, recuerda comentar un corazón y nos vemos mañana. ¡Gracias!